Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Televisa, que vinimos a hacer unas diligencias ahí, unos pendientitos, pero bueno, les mando muchos besos, ahorita ya nos vamos a llamar. Bye. No trae loca María. ¿Por qué tiene que ser tan lindo? ¿Por qué no dejo de temblar? ¿Cruzará fronteras por amor? Esa es la pregunta del millón. No se lo vamos a permitir, ¿no? No, no, señor. ¿O se quedará con lo hecho en México? No te han besado como se debe. Todos tenemos un amor secreto. Hola, oigan, para todos los que me están preguntando, hoy por fin sale uno de mis dos capítulos en los que participo de mi lista de exes, así que estén muy pendientes al terminar en punto con Denise Merkel. Hoy, con las estrellas, espero que les guste. A mí, ¿y qué día es hoy? A mí, hoy es día de ver mi lista de exes. Y el capítulo de hoy está increíble. Está bien, bien chilo. Porque está Alvi de Abreu, está Claudia Martín. Claro, mira, qué guapa, ¿verdad? Qué guapa, me enamoré un poquito. Vea. Este parcerito trae loca María. ¿Por qué tiene que ser tan lindo? ¿Por qué no dejo de temblar? ¿Cruzará fronteras por amor? Esa es la pregunta del millón. ¿No se lo vamos a permitir, no? No, no, señor. ¿O se quedará con lo hecho en México? ¿No te han besado como se debe? Todos tenemos un amor secreto. Allá. Hello. Aquí andamos, ya es viernes. Ya empezamos casi a grabar. Ahí está el señor David viendo videos chistosos. No me ve. Miren, miren. David. David. ¿Eh? No me ve. Miren. Miren, estoy con Clau. Vean qué guapa quedó, Clau. Miren. Me encantó mi make up. Y vean qué padre peinado también. Súper complicado, la verdad, pero él sí lo logró, César, miren. La matemática aplicada. Sí, vean qué padre. Hola, amigos, ¿cómo están? Aquí estoy con mi tocaya, Ana Clau. Saludos. Que ya me arregló. Bueno, también por allá está César que me peinó. Hoy para un evento muy importante y los invito a que la sigan en sus redes sociales. Miren, aquí ven también. Gracias. 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 Gracias.